Mi nombre es Erick Magdaleno, soy el productor de Britney Spears Musical, es un tributo a la princesa del pop que se derivó hace ya dos años, después de haber hecho un flat move en el centro comercial de recreo se tuvo luego la idea de rendirle tributo a Britney por todos sus años de trayectoria. Esta idea viene de parte de Britney Spears Fan Club Venezuela que es el fan club de Jackie Oficial ganador premio en TV en el año 2009, de allí tuvimos una preparación a lo largo de un año y medio para hacer el montaje del evento, posterior a esto tuvimos varios ensayos pudimos hacerlo en estudio play que es un estudio de baile en los palos grandes, también pudimos ensayar en los parques los caobos, en parques los palos grandes, de la forma de ir como que ensayando lo más que se podía para hacer este cada una de las coreografías que se requerían para el show, luego se pautó el evento ya oficial para el 12 de enero de este año en el cual fue un exitazo total a casa llena acá en el teatro Santa Fe en el cual tiene una capacidad para 350 personas derivado del éxito en el cual se recopiló los tres años de carreras y los siete álbum de Britney, el teatro le pareció interesante y nos invitó que si queríamos hacer la temporada para este mes de marzo en cuatro fechas y así las personas que nos pudieron asistir y los que deseaban volver a asistir tuvieran la oportunidad de seguir conociendo un poco de lo que han sido estos éxitos de Britney a lo largo de sus tres años de carrera y César Rondón y Britney Spee para mí significó mucho en mi infancia debido a que cuando comencé la carrera musical de ella la vi desde sus inicios y me gustó su forma de bailar el ritmo que tenían sus coreografías y las canciones que montaba me llevaron a inclusión en el mundo del baile he tenido otras experiencias bailando sin embargo cuando se presentó esta oportunidad vi en ella una gran manera de montarme sobre un escenario y me gusta actualmente lo que estoy haciendo mi nombre es Hernán Garrido soy gerente de tiendas y en mi tiempo libre me dedico a montar coreografías a trabajar bailando pues es mi pasión más allá de mi carrera ¿no? y bueno Britney para mí significa o sea yo la comparo mucho con la de Fénix es como renaceso de las cenizas y no importa que todo lo que te haya pasado pero ella vuelve como que sin nada mi nombre es Chalo Castillo tengo 24 años soy estudiante de ciencias audiovisuales y fotografía actualmente no trabajo para mí Britney significa la inspiración más grande en cuanto a baile que otra rama a lo que me dedico Britney desde hace ya de 13 años ha sido mi inspiración para hacer arte hola soy Sara Majmúb este soy bailarina para mí Britney ha significado este permitirme estar en este musical y aprender de ella lo magnífico que puede ser este ser diferente y poder expresarte libre y aprender sus coreografías aprender más de mí misma de mi cuerpo pero mi nombre es Jessica Guerrillo este me dedico soy músico realmente cantante bailarina también este bueno Britney para mí es una inspiración puesto que une las dos artes que más amo que es el baile y el canto y bueno estoy acá precisamente para para demostrar también que que un el arte que cada uno tiene por dentro y la pasión que se siente por por cada una de las cosas que hacemos mi nombre es Jeffy Kumana soy evaneta analista en móvilnet y soy técnico de informática y Britney para mí una inspiración es todo en música para mí es mi gran inspiración la mayor mi nombre es María Angelica Usechen tengo 18 años y estudio computación en la universidad central de venezuela y bueno llegué hasta aquí porque bueno desde gracias a este grupo de personas me ha inspirado Britney debido a su actitud y su forma de ser al montarte en el escenario y es algo muy importante para todo bailarín puedes tener la actitud y reflejar personalidad ante el público que nos acompaña por eso estoy aquí y e y Gracias por ver el video.